Austin, todos tenemos retos que queremos cumplir en nuestras vidas Con dedicación y esfuerzo, usted puede lograr una vida más sana Por eso estamos listos para trabajar junto a usted Lo invitamos a que se una a nuestro equipo y nos acompañe a una de nuestras caminatas Pase un día saludable y divertido junto a toda su familia, así que sintonice Univisión 62 Para que se dé cuenta de la próxima caminata cerca de su hogar ¡Únese al reto! ¡Gracias!